Disculpame que te moleste, no son horas Aunque pase mucho tiempo, eres tú quien me enamora Me decidí por olvidarte, aunque no pueda Pero es que quiero abrazarte, porque no puedo engañarme ¿Cómo explicarte que las ganas que yo te tengo tú lo sabes? Que quiero llevarte pa' la otra parte, dime si estás sola Y desnudarte, después de la otra vez no paro de pensarte Tú me devuelves la fe, baby, en el amor, toda la noche te sueño Y dime ya, si te quedas o te vas Porque yo me vuelvo loco y solo con una mirada Y es que esta noche quiero verte y atacar aquí en mi cama Que me digas lo que sientes aunque tú estés desesperada Vente y vacílalo que la noche que ya pasamos en la habitación Es que mi cama se ha quedado y plena de dolor Aunque te veas con otro, baby, soy mejor y dale ahora Vente y vacílalo que la noche que ya pasamos en la habitación Ya que mi cama se ha quedado y plena de dolor Porque nunca te veas con otro, baby, soy mejor y dale ahora Y aquí estoy, perdonándome a mí mismo Después de todas las veces que he tenido que marcharme Es que nunca quise que tú te vayas Solo dime de una vez si tú me amas Y dime ya, si te quedas o te vas Porque yo me vuelvo loco y solo con una mirada Y es que esta noche quiero verte y atacar aquí en mi cama Que me digas lo que sientes aunque tú estés desesperada Aunque tú estés desesperada Y dime ya Aunque tú estés desesperada Un saludo Gracias.